¿Quién está tocando la puerta? ¡Ah! Llegaron los vecinos Estamos para vender ¿Qué? Pará, primero hola, hola, salúdenme Hola, 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 hola Hola, 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 hola Trás a mis primos que te ve los videos ¿En serio? Me cayeron a casa y están con un montón de comida Lo hice yo ¿Qué? Lo hice yo ¿Esto es lo que enseñaste vos? Lo hice yo Si querés comer, no, no, no Si querés comer, pagá Pará, pará, yo los invito a un montón de helados Te voy a decir lo que hay Hay pizza, chupadas Y este pan con adentro roquefort Queso y salami Ah, pero lo quiero comer ya A ver, ¿puedo probarlo? No, no Si yo no pruebo, no voy a comprar Tengo que probar Voy a probar el chipa A ver, vamos a probar el chipa Está rico Horrible Ah, el día está bonito Muy bueno el chipa Así que ya del chipa Te voy a comprar Pero pará, hacemos un precio 10 chipas a 300 pesos Bueno, acá tenemos el balde lleno ¿Están listos, chicos? No No, estamos listos Yo tampoco estoy listo Pero es un Vos, re bien Porque vos no te caes, agua Bueno, todos concentrados Con el balde apuntando Hacia el frente Y arranco yo, eh Vamos, equipo Bueno, está muy lleno de agua esto Chau, chau Bueno, aunque sea que ha show algo de agua Tenemos completado el reto Pero a la mitad Pero por lo menos lo hicimos, eh No saben lo que se viene Se vienen baldes súper asquerosos Y espero que no me toque ninguno a mí porque ahí sí que me va a ver mucho asco El primer balde va a ser de Coca-Cola El segundo es de Fanta Te llega a tocar este balde y te queda todo pegajoso Es muy fuerte el olor a tomate Este va a ser un asco, el video más asqueroso del año Estos los vecinos no se pueden enterar Ojalá que no me toque a mí Acá tenemos 12 baldes asquerosos En donde puede haber cualquier cosa que es muy asquerosa El único balde que no tiene nada es el balde número 12 Que va a ser el balde comodín Si te toca este balde, zafaste Bueno, ahora sí tenemos toda esta ruleta que yo también voy a participar Vamos a tener que girar esta ruleta Y el número que le toque va a ser el balde que van a tener que enfrentar, ¿ok? Ok, Vicente, cuando quieras, Vicente, vas a tirar la ruleta a Docti, ¿ven? ¡Vaya! ¿Qué le toca a ver? ¿Qué le toca a ver? ¿Qué le toca? El balde número 3 ¿Estás listo, Vicente? ¡Sí! Es pesadísimo No lo veas, pero levántalo ¡No! Es pesado, ¿viste? Esto es directo a la cabeza sin saber ¿Vamos a ver la cama? Ustedes van a poder ver lo que es, Vicente ¡Está riquito! ¡Y! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Está calientito! ¿Querés ahora? Está riquísima Aquí tiene sabor ¡Fanta! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Siete! ¡Te saludo! ¡No! ¡Este es el asqueroso! Amigos, le tocó el peor de todos ¡Es caca! ¡No! ¡Es caca! Bueno, te digo la verdad, no es caca Por ese lado tampoco es tan asqueroso Ahora sí ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Agua de pantano! ¡No! ¡Qué suerte que no me tocó zombie porque... La verdad que sí, Vicente ¿Viste la placita? ¡Sí! Bueno, saqué de la placita ¡No! ¿Y esa agua del pantano, viste? Que parece de un arroyo ¡Sí! Bueno, de ahí la saqué ¡No! Llevo mi turno ahora, voy a ver que toca Tengo mucho miedo Ojito que se sale ¡Ah! ¡Ono 11! El balde número 11 ¡Acá está! ¡Ay, es re livianito! A ver, a ver ¡Es re livianito! A ver, ¿puedo, puedo? Esa onda da mucha huida Yo quiero saber qué, quiero saber qué es ¡Chao, vida! ¿Qué? ¡Uy, no! ¿De caer en arquetes? ¡Harina! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Le tocó harina, Felipe Siguiente ¿Quién le toca? Bueno, Tiago Un momento Yo quiero que le toque dos A ver, ¿qué le toca, a ver, qué le toca, a ver, qué le toca, a ver, qué le toca, Tiago? Ah, dos minutos Cinco El cinco, Tiago, es un tortazo El famoso tortazo Bueno, ahora te va a tocar que te la van a vos Yo te lo quiero tirar ¿Vos te lo querés tirar? ¿Estás seguro? ¿Para vos tenés mucha fuerza? Si tenés fuerza, sí Si no, no ¡Sí, yo tengo! ¡Sí, yo tengo! ¡Sí, yo tengo! Llegó el momento de Tiago ¿Está listo o no está listo, Tiago? Le hacemos sufrir un rato Le hacemos uno A la cuenta de dos A la cuenta de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estaba rica o no estaba rica? ¡No! Bueno, 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 bueno Llegó el turno de Octi Estoy muy nervioso porque quedan un montón de baldes Y hay cosas muy feas adentro A ver qué me toca Ay, 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 ay ¡Me tocó el balde número uno! Eh, yo no puedo ver, así que vamos a ver qué me toca ¿Estás preparado, Ti? No, no, no estoy preparado Uno, dos, tres ¡Ay, no, la espalda no! Jugo de naranja Esta remera se me va a manchar toda Bueno, ahora sí cumplí mi reto Vamos a ver a quién le toca ahora Llegó el momento de los saludos de la semana Llegó el momento de saludar al primer suscriptor de la semana Vamos a ver a quién le toca esta vez El primer saludo es para Liguel Abregu Vamos con el segundo saludo El segundo es para Andreina Torres Y el tercer saludo es para Fernanda Obispo Y acuérdense, amigos, si quieren aparecer en el suscriptor de la semana Tienen que comentar listo en este video Darle like y suscribirse al canal Ahora sí, amigos, seguimos con el video Vamos, Vicen, eh No quiero que me toquen más cosas El 10 No, para, 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 para No, 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 mirá, mirá No, no, no A ver, Vicente Oh, bombuchas Es una guerra de bombuchas contra Vicente Bueno, primera bombucha ¿Quién la quiere tirar? No, y no le das el type Oh Oh, está hermosa La segunda, oí yo Ay, esta me redoló Pero está hermosa Esta es la tercera, esta es la vencida Estaba con todo No No me dio Bueno, la verdad que Vicente tuvo mucha suerte Porque teníamos un montón de bombuchas Que están todas pinchadas Me estafaron en el supermercado Tienen el baño A ver, Auti No, ok 8 Bueno, acá tenemos el 8 Oh, es pesadísimo Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Redondeo y lo miro con deseo Uy, le hacemos un castillito de arena Un castillito de arena Ah, miren como quedó el piso No sé que va a peinar mamá de esto, eh Me parece que te va a matar, Octavio Me toca a mí, yo mi turno A ver, ¿qué le toca a Feli? Uy, le tocó el número 2 Ay, lo tenemos acá al lado Es un líquido Que generalmente lo tomás Pero esta vez No lo vas a tomar Sino que te va a caer en la cabeza Yo te lo voy a tirar Y vas a tener que adivinar que eso, ok Yo creo que te vas a dar cuenta por el olor Coga De definir esto Quedan 3 baldes Voy a elegir yo ¿Qué hacemos con estos 3? Porque si no la ruleta No va a funcionar Porque están los otros números Bueno, yo voy a elegir el 9 Que no sabemos qué es El 6 Yo quiero ¿Vos querés el 6? ¿Estás seguro? Sí, seguro Ok, el 6 se lo va a llevar Vicente Y vos te tocó el número 4, ok Vamos a hacerlo los 3 al mismo tiempo Me tocó lo peor de todo Amigo, yo no sé lo que hay acá Y me lo voy a tirar yo solo Total, lo mío es muy fácil Me tocó agua Es como tirarse la pila Bueno, llegó el momento de tirarnos el balde Vamos a ver qué tengo yo Ay, salsa de tomate No, me voy a manchar todo Bueno, yo tengo salsa de tomate Ahí tenemos café Y ahí tenemos agua normal Qué suerte te tocó el agua, ¿no? Sí Mucha suerte Uno, dos y... Agüita Me siento una pizza Ok, te eres alta Ok, te eres alta Ay, Vicente, vos que te reís de mí Vos que tenías agua normal Vos pensabas que era agua normal No era agua del inodoro, Vicente ¡No! 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 ¡No!